Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lucie Mesa. Venimos apoyando a la doctora Claudia Xena. Queremos que sea nuestra próxima presidenta de México. Y pues una servidora también. Está buscando la gubernatura de cristal. Y aquí estamos trabajando. Ojalá nos puedas apoyar, equipo de las mujeres. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. Vamos. Ahora aquí déjenme. Déjenme. A ver, aquí ya se paró para hablar conmigo. Déjenme, déjenme, sí.